Le doy detalles de un incendio que se ha suscitado aquí en la capital de la República. Mucha atención, aquí ya ha llegado el cuerpo de bomberos en la colonia Unión y Fuerza, contigo a la escuela Rafael Pineda Ponce, donde se quemó una vivienda producto de las llamas. Se consumió en su totalidad una vivienda de madera, propietaria o propiedad de la señora Doris Argentina Gámez. Gracias a Dios, aquí no resultaron personas quemadas y gracias a la oportuna disposición rápida del cuerpo de bomberos, se pudo salvar otra vivienda que estaba aledaña a esta. Esto es la colonia Unión y Fuerza, contigo a la escuela Rafael Pineda Ponce.